¿Qué tal? Muy buenas noches de este viernes en el que se ha reclamado una financiación justa. Alicante ha acogido la protesta a la que ha acudido parte de la Corporación Municipal para reclamar una financiación justa para la comunidad y mayores inversiones en la ciudad. Tres meses sin agua del trasvase. Los regantes llevan tres meses sin recibir agua del trasvase Tajo Segura. En este mes de noviembre se han vuelto a autorizar 7,5 hectómetros cúbicos, pero exclusivamente para abastecimiento urbano. Discrepancias con el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Pesó y Compromís se discrepan con la eliminación de 123 calles franquistas del barrio de Carrús. Por su parte, el Partido Popular reclama al alcalde que pida perdón a las familias. Machín se incorpora la próxima semana. El nuevo entrenador del Enche Club de Fútbol, Machín, se hará cargo del equipo el martes 22 de noviembre tras las vacaciones de la plantilla. Alicante ha acogido esta mañana una amplia protesta en defensa de una financiación justa. A la convocatoria han acudido representantes ilicitanos como el alcalde de Elche, Carlos González, que ha pedido más inversión para la ciudad, como en el caso de la modernización de las redes cercanías. Miembros del Gobierno municipal, así como representantes de los sindicatos, comisiones obreras y UGT de la comarca, han participado esta mañana en la concentración convocada en Alicante por la plataforma Per un Finansament Just. El alcalde de Elche, Carlos González, que también ha estado presente en la protesta, ha asegurado que una financiación justa garantiza mejores servicios públicos como sanidad, educación o el bienestar colectivo de los valencianos y valencianas. González ha reclamado al Gobierno central que se equipare la financiación autonómica en la Comunidad Valenciana con la de otros territorios. Además, el alcalde ha reivindicado la necesidad de que Elche cuente con un nivel de inversión similar a otras ciudades para poder acometer la modernización de las infraestructuras. Carlos González ha señalado como una de las actuaciones prioritarias la modernización de la red de cercanías Alicante-Elche-Murcia, que permita conectar con el aeropuerto o la estación ilicitana de la B, ubicada en Matola. En este sentido, reclaman más recursos para duplicar y electrificar la línea para favorecer una mejor conexión entre sus paradas. Y otro agravio comparativo que se denuncia es que los regantes, un mes más, vuelven a quedarse sin agua del trasvase Tajo Segura. El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado para este mes de noviembre tan solo 7,5 hectómetros cúbicos destinados exclusivamente al abastecimiento urbano. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha analizado la situación hídrica a comienzos del mes de noviembre. Los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentran en nivel 3 y se mantendrá previsiblemente de esta forma durante el próximo semestre completo. En aplicación de la normativa vigente se podría autorizar un trasvase de forma discrecional de hasta 20 hectómetros cúbicos para este mes de noviembre. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado un mes más únicamente 7,5 hectómetros cúbicos para el mes de noviembre, exclusivamente para abastecimiento urbano. Los regantes no reciben agua del trasvase del desmes de agosto. Ya en el mes de septiembre, Transición Ecológica dejó de transferir recursos hídricos del trasvase para los regantes del sur de Alicante, Murcia y Almería. Aún así, la Comisión Central del Acueducto garantiza que en cuanto mejore la situación hidrológica se retomarán los envíos para el regadío. Pero, mientras tanto, el Ministerio ha justificado su decisión en aplicación de los principios de prevención considerando las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura, la previsión de aportaciones para los próximos meses, los consumos futuros estimados de abastecimiento y regadío y la aplicación de la regla para los próximos seis meses. Agosto fue el último mes en el que el Ministerio autorizó un trasvase de agua del Tajo Segura a los regantes de 2,5 hectómetros cúbicos. Sin embargo, ya en septiembre se transfirieron aportes únicamente para abastecimiento urbano como en este mes de noviembre, por lo que son tres meses consecutivos sin aportes para regadío. Y el catálogo de vestigios del franquismo que ha elaborado la Consellería de Calidad Democrática sigue generando reacciones y enfrentamientos entre los diferentes grupos municipales. Es el caso de los socios de gobierno, el Partido Socialista, que asegura que se deben de mantener esas 123 calles para evitar un grave problema a la sociedad, al barrio concretamente de Carrús, mientras que Compromís, los socios de gobierno apuestan por retirarlas de manera progresiva. La Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana solicitar a la Consellería de Calidad Democrática que excluya del catálogo de vestigios de la Guerra Civil y el franquismo a las 123 calles del barrio de Carrús. Aunque el portavoz del gobierno, Héctor Díez, ha señalado que la decisión se ha adoptado de forma unánime, lo cierto es que la portavoz de Compromís no ha podido trasladar su voto al no haber podido asistir por cuestión de agenda. En la sesión ha estado presente el portavoz adjunto del grupo, Felipe Sánchez, que pese a que no tiene posibilidad de voto, ha trasladado la postura de Compromís al respecto. Sánchez ha explicado en una rueda de prensa que desde su grupo municipal están a favor del cambio del callejero de Carrús. Asegura que no se puede realizar en el plazo de un mes como ordena la Consellería, pero entiende que se puede hacer progresivamente para evitar un impacto en el barrio. Felipe Sánchez también ha recriminado a sus socios que no hubiesen reclamado a la Consellería que se retirasen estas calles del catálogo cuando se dio la oportunidad a los ayuntamientos para que se incluyese o se excluyesen los vestigios de cada municipio. Es evidente que no es el general Capodellano ni el general Sanjurjo, que lo teníamos ahí en la avenida y ahora es la avenida del País Valenciano. Es decir, los grandes nombres del franquismo fueron retirados, pero sí que es verdad que al final localmente en cada pueblo, en cada ciudad, han habido personas que eran representativas de esa dictadura y que no son conocidas a un nivel tan general, pero sí que han sido representantes de esa dictadura y no podemos dejarlas en esos espacios públicos. Tenemos además muchísimas personas, yo creo que tenemos personas referentes democráticos, ilicitanos o valencianos o de otros sitios que pueden perfectamente dar soporte a los nombres de esas calles en los espacios públicos. Al final, una sociedad también es más justa cuanto más justa es con su propio pasado y su propia historia. Sin embargo, la postura del Partido Socialista sigue la línea de la expresada ayer por el alcalde de Elche, Carlos González. El portavoz socialista y del Gobierno Municipal, Héctor Díez, ha señalado que la petición desde el Ayuntamiento es clara porque entienden que cambiar 123 calles podría suponer un gran problema a nivel económico, social y postal. Además, ha reiterado que, como dijo ayer el alcalde, los nombres del callejero de Carrús no fueron relevantes en la guerra civil ni en el franquismo. La decisión del Gobierno Municipal, unánime hoy en la Junta de Gobierno, es que se solicita a la consellería que se retire del catálogo ese más de centenar de calles del barrio de Carrús porque entendemos, como ya explicó el alcalde ayer, que no se puede considerar que supongan una exaltación del régimen en nuestra ciudad y que, desde luego, el perjuicio es, si me permite la expresión, terrible. Entendemos que no se ha pensado lo suficiente y, desde luego, 80.000 habitantes es una población superior a muchísimas capitales de provincia de este país y, no sé, piensen que supondría cambiar casi la totalidad de las calles de una población como Odihuela o como Elda. Yo creo que, obviamente, eso no se ha pensado bien y el Gobierno Municipal en ello sí que está convencido de que muy buena parte de esas calles poco tienen que ver con la exaltación del régimen y, por tanto, pedimos que se retiren. También ha hecho balance esta mañana el Partido Popular. Los populares aseguran que ha sido el alcalde de Elche, Carlos González, quien ha elaborado esa lista, que después se ha trasladado a Calidad Democrática. Reclaman a Carlos González que pida perdón a las familias de las 123 personas que se quiere retirar ahora del callejero de Carros. El Partido Popular ha hecho también esta mañana balance del catálogo de la Consellería de Calidad Democrática que da un plazo de un mes para retirar los vestigios del franquismo y la guerra civil de Elche. Los populares han señalado al alcalde de Elche, Carlos González, como el responsable del listado de elementos a retirar como las 123 calles del barrio de Carrús. El portavoz del Partido Popular, Claudio Guilaver, ha asegurado que se trata del listado de la infamia y la vergüenza, fruto, dicen, del revanchismo, la ignorancia y el guerracivilismo de González. Guilaver ha insistido en que lo que en el catálogo de la Consellería se califica como vestigios del franquismo fueron hombres y mujeres asesinados por la República antes y durante la Guerra Civil por sus convicciones políticas, religiosas y sus principios. En este sentido, los populares solicitan una declaración formal de Carlos González para que pida perdón a las 123 familias cuyos familiares han sido señalados como franquistas y aseguran que en realidad fueron asesinados por su ideología. Además, el portavoz del partido ha asegurado que el alcalde deja en manos de la Consellería el derribo de la Cruz del Paseo de Germaníes por la proximidad de las elecciones municipales. Le pedimos una primera cosa de lo que vamos a anunciar hoy que haga una declaración formal y que pida disculpas públicamente por haber señalado a 123 personas trabajadores, agricultores, dependientes, sacerdotes en un informe municipal y calificarlos como personas que ensalzaron el régimen franquista. Porque, señor González, yo soy más joven que el señor Carlos González, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con qué derecho? ¿Con qué legitimidad? Nosotros vivimos para romper el abrazo que se dieron nuestros mayores. para romper el perdón, para romper el abrazo que se dieron. ¿Qué legitimidad tenemos nosotros? No tenemos ninguna legitimidad. Y vamos con asuntos tratados en la Junta de Gobierno. Se han adjudicado las obras de construcción del Centro Social de Arenales del Sol, una actuación que se desarrollará durante los próximos 12 meses con una inversión de 1,3 millones de euros que buscan mejorar los servicios de la pedanía. La Junta de Gobierno ha adjudicado la construcción del nuevo Centro Social de Arenales del Sol, que se financiará a través del Plan Planifica, con una inversión de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El edificio de dos plantas se levantará en la ubicación de la actual, en una parcela de más de 1.000 metros cuadrados. El portavoz del Gobierno, Héctor Díez, ha destacado que en la planta baja se instalarán los servicios públicos como la OMAC, el Registro, el Consultorio Médico, la Policía Local y la Recepción, mientras que en la planta superior se habilitarán espacios para actividades con salas de reuniones y un salón de actos. Díez ha indicado que el objetivo de esta actuación es mejorar los servicios en las pedanías y dotar a los vecinos y vecinas de nuevas infraestructuras con un edificio funcional con criterios de eficiencia energética. En este caso, recordar también que se trata de un proyecto que está financiado también parcialmente por la Diputación de Alicante a través del Plan Planifica y que va a permitir mejorar sustancialmente los servicios públicos que se prestan en la pedanía de Arenales del Sol, así como dotar a la pedanía de nuevos espacios para que los vecinos puedan desarrollar distintas actividades. Otra de las actuaciones que se ha adjudicado es la de mejora de las paradas de autobús del polígono industrial de Carrús. Se van a instalar marquesinas y también se instalarán plataformas para evitar el giro del autobús y que las personas con movilidad reducida tengan un mejor acceso al autobús. El gobierno ha adjudicado hoy el contrato para las obras de mejora de accesibilidad de las paradas del autobús en el polígono de Carrús. Se realizará una inversión superior a los 240.000 euros con un plazo de ejecución de tres meses. Concretamente, la actuación se llevará a cabo en seis paradas que, en algunos casos, serán reubicadas para prestar un mejor servicio a los usuarios y usuarias. Además, se mejorará el estado de las marquesinas y se instalarán plataformas con material podotáctil para evitar que el autobús tenga que entrar a la parada. El portavoz del gobierno, Héctor Díez, ha señalado que los trabajos servirán para favorecer el acceso a los empleados del polígono y a los usuarios de la línea A que acceden al enclave. Este proyecto de obras pretende actuar en un total de seis paradas de autobús del polígono de Carrús con el propósito de reubicar alguna de ellas para una mejor atención al ciudadano, así como implementar criterios de accesibilidad en las seis paradas, dotándolas de marquesina, de plataforma de parada en carril, así como incorporar elementos como material podotáctil para cumplir la normativa de accesibilidad vigente y que, desde luego, esta actuación, como les decía, favorezca el acceso al bus urbano, a los trabajadores y a los visitantes del polígono de Carrús al tiempo que nos permita dar un mejor servicio concretamente de la línea A, que es la línea de autobús, que presta servicio en el polígono de Carrús. Y las obras de Olegario Domarco Sellier que se van a alargar hasta el mes de enero. La adjudicataria ha pedido que se amplíe el plazo de ejecución hasta finales del mes de enero. Una actuación que tiene el rechazo por parte de algunos vecinos de la vía, pero que, por parte del Gobierno municipal, busca ese efecto corredora también en el barrio de Carrús. La Junta de Gobierno ha aprobado ampliar el plazo de ejecución de las obras de peatonalización de la calle Olegario Domarco Sellier. El portavoz del Gobierno, Héctor Díez, ha señalado que los problemas en el suministro de material de obra ha provocado que la empresa adjudicataria haya solicitado que se retrase el tiempo previsto para la finalización de la actuación hasta el próximo 24 de enero. Díez ha indicado que ahora, con la ampliación del plazo, permitirá que se concluyan los trabajos según lo previsto. En este caso, con los informes por tenientes del Departamento de Urbanismo y teniendo en cuenta las circunstancias ajenas que han afectado a la obra en cuanto al suministro de materiales, la Junta de Gobierno local ha procedido a aprobar esa prórroga que irá hasta el 24 de enero y que permitirá acabar definitivamente las obras de esta calle del barrio de Carrús. La actuación ha recibido críticas por parte de algunos de los vecinos y comerciantes de la vía ubicada en el barrio de Carrús. Aunque el Gobierno persigue repetir en esta zona el efecto corredora, lo cierto es que los residentes de esta zona están denunciando molestias también a nivel económico por el cierre de algunos de los locales que estaban abiertos en la calle. Además, el Partido Popular también se ha hecho eco de la protesta denunciando también que la peatonalización del hogario de Omar Coseller supondría la supresión de un centenar de aparcamientos.